¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy empezaremos nueva serie en el canal, V Rising, y lo jugaremos en cooperativo junto a Willow. Es un juego de supervivencia donde somos vampiros que tenemos que alzar de nuevo nuestro castillo. Nos costó varios intentos crear el grupo para cooperar, así que el principio del juego nos lo conocemos ya bastante bien. ¡Vamos allá! Hostia, hay el peinado de Sephiroth aquí, what the fuck. Me acabo de dar cuenta que es el de Sephiroth, ¿sabes? Estás pensando, mira, este. ¿El largo qué llevo yo? El 22. No sé cuál llevas tú largo. Sí, creo que es ese. Sí, es verdad, yo llevo la coleta y tú ese. Pues ese es el de Sephiroth, tía. O sea, no me jodas, míralo ahora cuando te crees un personaje. Oye, ¿cuántos personajes hemos creado? No llevamos ni un día de juego. O cuatro ya, por lo menos. El otro que hice yo de prueba, más el otro servidor que al final no llegamos a entrar, más el que estábamos, más el que vamos a entrar. ¡Yay! ¡Qué susto! Ahora sí, ahora sí. Voy para allá, para la mierda esta. Es una mierda. Número 384.497, más de invitación. Hostia, pues espérate porque no se puede hacer pausa y hay un bicho aquí que me está viendo. Indemenus, me encanta, tío. Indemenus. Un pedazo de traducción, colega. No, no, si es que está bien escrito. Pero me gusta, Indemenus. Es I-N-T-H-E-D, vale, Menus. Invitar a jugar. Vale, ahí está, bueno. Venga, a jugar. Mira, mira si puedes crear ya el clan. Vale, un momento que estoy aquí peleándome con un señor. Menos mal que la personalización del personaje es muy básica, son cuatro cosas y... Y en seguida lo haces. Y para ser estas cuatro cosas me parece que son demasiadas porque no hace falta realmente. No, no ves la cara. Pistacho peludo. Aguacate moreno será el mensaje del clan. Venga, va, me parece bien. Puedo invitar a una de diez personas. Hostia. Vale, invítame ya, invítame ya. Ya estás en el... No, estoy en el tutorial, pero a lo mejor me deja invitar ya. Prueba, a ver. Ymir, invitar. Has invitado. Ahora sí, señor. Pues ya estamos en grupo y este como es mi server privado, no debería haber ningún problema, ¿no? Ay, qué bien, por fin. Vale, yo voy a salir pues ya de la zona tuto. Sí, y ahora en breve voy para allá también. Hacemos el lado derecho, que había ese clarito ahí. Sí, 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 quiero ser claro, me gusta mucho. Vale, bueno. Madre mía, once mil intentos más tarde, por fin. Por fin estamos dentro. Ya ves, y candados. Vale, anillo de queso, he hecho. Bien. ¿Qué más? Golpea enemigos usando el rayo. Ah, tengo que usar la mierda esa. ¡Esqueleto! Ah, pero si bajo... Bueno, voy a bajar ya hasta, no pasa nada. Mierda, hay una pared en medio. Hostia puta. Ahora espérate el cooldown. Hasta luego. Reclamar. Vale, te voy a esperar para las pieles. ¡Yay! ¡Yolo! Espérate un momento, tengo algo que decir. Cuéntame. Espérate, eh. Hasta luego. Eso como se hacía ahí, antes lo vi por ahí. Mantienes el al pulsado, como en el nose tail. Hostia, ¿por qué me sale la rueda en China, tú? Vale. Yo qué sé, ¿por qué te sale en China? Por allí me sale la rueda. Porque es donde tiene el cursor. ¿Por dónde? ¡Qué gilipollas! Vaya retrasada, hostia. A ver, aquí hay un lobo. ¿Lo vi tú o no lo vi? Pero no lo estoy viendo. Míralo, míralo, míralo. Creo que se fue. ¿Alimentación? ¡Oh, qué rapidez! Como traga, eh. Traga, traga, perra. Hija de puta. Traga, traga, que yo te aviso. ¡Ey! Puedes para ir al mismo claro, entiendo. Sí, es un atajado claro, míralo. En el minimapa se ve. No, pero vamos a quedarnos por aquí. Si igualmente aparecerán lobos y vamos limpiando la zona, ¿no? De la... Vale, sí, sí. Míralo, ahí hay dos lobos. Ya los estoy viendo. ¿Lo vi o no lo vi? Lo vi. Coño, le he dado que no era. ¿Qué lobos? Hay tres. Alimentame de uno y yo me alimento del otro. Aquí hay un lobo, ¿eh? Detrás de la pared. Está pegándolo a la pared, de hecho. Cuidado, cuidado. Un arquero. Sí. Y dos lobos más. Están en nuestro clarísimo, ¿eh? Vale, le diste muy pronto. Sí, lo sé. Fue para el remate. No, no rematas. O sea, esto es para, por ejemplo, en una situación así que hay dos enemigos. Le das para que lo mates rápido y ya está. Por eso. Y que no te quedas expuesto. ¿Qué? ¿Por qué? Me ha hecho lo de mover. Bueno, no sé. Vale, tenemos ya pieles para fabricar. Yo sí. ¿Necesitas pieles? A ver, a ver cómo va el asunto. Me sobran los pantalones. No, tengo pieles de sobra. Vale. Lo que todavía... Ah, me faltan huesos. Toma. Claro, tía. Si te saltas el tutorial te quedas sin huesos, ¿eh? Hay que ir con cuidado. Sí, 30 huesitos me faltarán. Toma. 30 justos. ¿Qué majo es? ¿Cómo? ¿Eres majo? Yo soy majo. Sí. ¿Majoras más? ¿Majoras menos? ¡No, hijo de puta! Eso ha sido malo. ¡Una piña, una piña! Y me ven la piña debajo del mar. No lo sé, pero soy... ¡Oh, esponja! Joder, tía. Iba a hacer una coña y me la has cortado. Perdón. Hija puta la campana. No, la campana no la hemos construido. ¿Hay campanas? No lo sé. Venga, va, que te... Que te... Que tenemos que hacer esto del mazo, va. Faltan huesos. Pues... Ah, mira, aquí hay un lobo. Espérate. Hay dos lobos. El lobo no va a dar huesos. Lo dan los esqueletos. Yo me he quedado sin huesos, eh. Y por eso hay que buscar esqueletillos. ¿Te protejo? Nice. Protección, eh. ¿Has visto? Está molado, eh. Sí, ha dado 10 huesos. Mira, aquí hay otro lobo. ¿Ha dado huesos el lobo? Sí. ¡Ay, la hostia! ¡Ha dado huesos el lobo! Vale, pues... A ver... Si te falta palamaza, tengo huesos. Yo que me han dado los lobos también. Me faltan 20. Nada, tengo 10. Toma, te los doy igual. Hostia, y también hay un llano ahí, ¿no? Por lo que estoy viendo en el minimapa. Sí. ¡Oh! Ah, no, pero aquí es donde están los golems, ¿no? ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Esto es otro. Hijo de puta. ¡Hostia! Un end. Sí, tío. La rumbre desarma en la rastrula. No, pero no le quitamos una mierda, eh. Vale, a este no le hacemos el knockback. No, no, no. Es que le estamos sacando uno. A ver, es un árbol. Igual con las hachas le hacemos más daño. Lo bueno es que es fácil de esquivar el tío. ¡Cuidado, cuidado! Ahí, ahí. Porque este no es como el... ¡Hostia! 70 de maderas gratis. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso es nuevo, eh. ¡Ay, ay, ay! Enredar, te ha enredado. Te ha enredado. Hace el contraataque. ¿El contraataque? No puedo, no puedo. No lo tengo. Vale, cuando ponga la mano verde nos alejamos. Yo estoy muerta. Bueno, ya. Pero yo le sigo dando felpa, chica. O sea, quiero decirte... Vale, mano verde. Entonces revivo yo por mi parte y vengo a buscar las cosas. Sí, de hecho estoy viendo una cosa quemarse ahí. Sí. Es que tú podías revivirme. Ah, que te puedo. Bueno, ya, pero me estaba pegando el bicho, eh. Sí, sí, sí. Vale, vale, sí. Vale, me ha dejado aquí en el TP. Vale. Nos falta control del co-op. Hostia. ¡Hostia, un lobo! ¡Ah, se está pegando con el árbol el lobo! ¡Grande! Voy. Sí, bueno, le ha durado el árbol al lobo. Lo que yo te diga, ¿no? El lobo al árbol... El árbol al lobo... No, el lobo le ha durado al árbol una mierda. Ah, exacto. Hostia. Lo que tú me digas. No, no, no. La puta, vaya hostia, me ha pegado. Ah, no podemos. Hay sol, eh. Nos vamos a quemar. Nada, deja el... Lo único que haré será ir a por mis cosas allí. Solo espero que no se reinicie, es lo único. Sí, se va a reiniciar. Bueno, entonces me quedo aquí en la sombra. ¡No, hijo de puta, no me tires! Me ha enredado. Me ha enredado. ¡Me quiero mover! A ver si no me pillo la sola jera. No. ¡Eh, eh, eh! Pero no me enredes, tío, que acabo de llegar. Bro. Lo bueno es que me está haciendo focus a mí, así que no problem, no te ha pasado nada. Vale, a ver, mis cosas están justo ahí. Bueno, pero me está haciendo el focus a mí, no pasa nada. ¡Uy! ¡Que me escalda el sol! Vale. Que me escalda el sol. Pues claro, te vas a la playa sin crema solar. Ya te estoy viendo el rayo del sol ahí. ¡Cuidado, cuidado que viene! ¡Me ha enredado! ¡Uh! Estoy muerto. ¡Estoy muerto! ¡Me ha enredado en el sol! ¿Qué dices, tío? ¿Vale? ¿Qué, qué, sombrita? Sí, un poco, pero me tengo que curar, ¿eh? Vale, vale. Ya me está persiguiendo a mí. Pancámelo un momento, ni que sea. ¡Nada! ¡Vente, vente, médico! ¡Vente! Putas mierdas que enredan, tío. Es peor que un amor gana esto, ¿eh? Ya. Uy, ¿y ese cristalito de colores? Pues será material mejor. ¡Cuidado, cuidado! ¿Hace más ranadas? Uy, he visto a alguien, ¿eh? Ah, es el alce. No problem. Mierda, es que hay un oso también, tío. Qué casualidad. Estoy yendo, estoy yendo. Ah, bueno, pero el oso se va a pegar con el árbol, si lo ve. Cuidado, te tiran enredaderas. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No, no, el sol no, el sol no, el sol no! ¡Hola! ¡Me han noqueado! ¡Pero insta! Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? X para revivir, ok. ¡Ay, no! ¿Te ha matado? Sí, joder. ¿Qué dices? Lo he contado yo cuatro horas y te mata cuando te tengo que aguantarlo solo una. Que no se reinicie, por favor. Reaparecer. ¿Puedo reaparecer? No, tengo que reaparecer. Claro, no hemos hecho casa, no hemos hecho nada. ¡Qué putos mancos de mierda! Vaya inicio, tía. Si es que... ¡Uy! A ver, estoy viendo al bicho todavía con la misma vida. Ah, pero estás... ¿Estás ahí? Estoy muerta, pero estoy aquí. O sea... No me he levantado por si acaso. Ah, bueno, levántate ahí. Y si tienes la misma vida, da igual. Es que si no, no podemos estar perdiendo el tiempo así. Sí, chica, ya voy, lo miro si está y si no está, pues seguimos con nuestra casa. Que es que lo del árbol está de puta madre, pero no tenemos refugio. Hemos pasado el día entero ahí en el sol. Haciendo tonto. Este es el árbol. Mira, 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 está con la misma vida, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Te esquivo a un minuto y te da lo otro. Soy una desgraciada. Venga, amigo. Que te caes ya. A ver qué nos das. Esporas de... No sé, un montón de mierda ha soltado. Coño, no me ha dejado ni una la tía, ¿eh? Miradla como acapara. Aspiradora. Déjame, déjamelo mirar. China Farmer. A ver. Ni que sea para ver el aspecto, que esto se va para el YouTube. En los que lo miraré. Ya veis que hago un dios. Vete cómo era el inventario este. Con el tabulador. Esto. A ver. Esto. Madera, fibra. Vale, no, eso da igual. No se puede teletransportar. Plantarse. Tengo 43 bolas de esencia de sangre. Toma. Es para plantar. Claro, porque has empezado a... A usar la F para rematar bichos. Chica. Entonces te dan más, claro. Vale, vámonos a la parte de abajo. Joder, con el golem de piedra. Aquí arriba no quiero hacer casa porque hay un golem de piedra. Te quiero decir... Aquí nada más que hay... Lobos. ¡Hostia, la carnívora! ¡Cuidado, cuidado! Llámame, tío, el veneno, la hija de puta. ¿Te estás pegando? Sí, claro. Vale, vale. La plantita es fácil. ¡Ciervo! ¡Más lobo! ¡Primero ciervo! Ah, coño, si ya te... Me he cargado yo un ciervo a la vez que doy un lobo. Estoy alucinando. Vaya puto manco que soy. O venía el lobo tocado. Vale, ¿construyes tú también? Ok, pues vamos a... Ah, bueno, pues voy construyendo yo. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, me ha metido ahí un pequeño regalito. Yo también le meto. Pero no, aún no se lo metas porque se está consumiendo ya, pero no hay estructuras que se rompan. Me lo llevo, ¿eh? Vale. Luego lo pongo y ya está. Vale, completar. Ahora me dice... A ver, te gusta lo de las piedras. Vale, pues. Vale, yo voy limpiando la zona de... De estructuras que nos jodan. ¡Lobo! Ah, necesito... Déjame 30 esencias de las que te di, porfa. Espérate que hay un lobo aquí. Dos. Vale, voy. A ver, 30 esencias. ¿Estás aquí? ¿Qué? No te veo. Te has ido para el otro lado. ¿Dónde estás, tío? Yo con los lobos, chicas. Me quedaban los lobos esperando con un tonto el culo. Sácalas de... Sácalas del corazón cuando lo destruyas. Cuidado, un oso. ¿Qué? Somos imbéciles. Le hemos ido a dar los dos. Se ha quedado las mismas. Sí, se ha quedado pillado. Vaya tontos del culo. Un poquito. ¿Eres tú lo que ha pasado por aquí atrás? Ah, coño, que estás haciendo el... ¿Has hecho ya la serrería esa? Sí. Dios, qué horrible queda ahí, chica. Hija puta. Es simplemente para la misión. Vamos a pegarlos bien. Aquí se puede. Sí. Vale. Pues me gusta la casa así de grande, va. Entonces, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí. Y uno, y que te pim, que te pam, y que te pum. Vale, esto lo dejo así. Colocar cofre. ¿Dónde está tu auto auto? Está aquí. A ver, no puedo ponerlo. Vale, ahí al lado sí que cabe. Vale, tengo dos de ocho tablas. Tres de ocho. No me gustan los cofres ahí tan... Están como en nieve. Ya, a mí tampoco. Pues quítalo, ponlo en otro lado. ¿Por qué me va a abrir la puerta? Que van a entrar los zombies. Ah, bueno. ¡Epa! Entonces, abre, abre. Ah, lo puedes mover. Sí. Mira. Ahí no molesta. No lo ves. ¿Cómo se hace eso? A ver. Selecciona el ataúd. Con el espacio. Ok. Sí. Modo construir, selecciona y muévelo. Ah. Con el ratón. La hostia. Sí, yo lo acabo de descubrir ahora. O sea que... Impresionante. Bueno, pues ahí estamos, descubriendo el game. ¿Cuánta madera tienes ahí puesta? Porque voy a meter la hostia de madera. Toda la que tenía. Madre mía, pero si no da para nada eso. Ah, bueno. Toma madera. 500 de golpe. A tomar por culo. Y piedra tengo un cacho también. Bueno, pero no tenemos ninguna refinería de piedra. Así que no me vaya ahora de lista. Me cago en la hostia. Ya me están... Tengo 600 de piedra. ¡Qué pena el día! Tenemos que hacer ya... Coge toda esa piedra que tienes. Y crea un brasero. No, yo también puedo hacer un brasero. ¡Ojo! ¿Tengo huesos? Tengo huesos. Brasero. Activar. Vamos por culo. Mira, ahí tenemos niebla. In the middle of the house. ¿Qué te parece? Madre mía. ¡Está molao! Fragua. Necesito 60 mineral de cobre para una fragua. Vale, vale. Luego lo pillamos. No pasa nada. Sé de dónde hay. De hecho, son como las piedras estas normales que hay de pie, pero es de color amarillento. Seguro que... Seguro que hay arriba donde el golem las has visto. O sea que te quiero decir... Sí, las he visto por ahí en realidad. Vale, va. Voy a construir. Dos... Tres, cuatro... Vale, aquí falta... ¿Tú puedes poner aquí un suelo? No puedo, no me deja. Voy, voy, voy. Aquí donde están los dos palos, ¿puedes poner un suelo? O sea, aquí. A ver, fabricar. Aquí donde estoy. Has puesto un suelo, perfecto. Vale, ya está. Me falta fibra. ¿Hay fibra aquí? Ah, bueno, pues ya está. Vale, ya tenemos... Mira qué base más guapa, tío. Impresionante. Está apuntado a anochecer ya. Queda poquito. Pues lo dejamos por aquí. Bastante chula la lucha contra el árbol. La verdad, ha sido muy tedioso. He hecho muchos cortes, pero duró bastante más. Y bueno, ya hemos acabado la base. El próximo día seguiremos a ver qué podemos hacer. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V. Gracias por ver el vídeo.